Quiero que Hinata me rompa la madre y que me den el cuadro que Rimuru mandó a pintar para ponerlo en mi habitación y contemplar a esa diosa emo de cabello corto. Ya chicos, vamos a lo divertido. ¿A cuántos subordinados de Rimuru le podría ganar Hinata? Es una pregunta que no me deja dormir, así que posiblemente le gane la mayoría, o quizás, a los más débiles. Porque en este video voy a hacer la comparación desde los más débiles a los más fuertes, para que mientras vayamos avanzando se tope con los más fuertes. ¿Quién es Hinata? Se le conoce por ser la líder más poderosa de los caballeros sagrados y posee un montón de habilidades y poderes capaz de rivalizar con muchos enemigos, incluidos señores demonios. Hinata es una persona fría que no demuestra sus sentimientos y aparte de ello, está siempre lista para ejecutar a sus enemigos y casi nunca falla en sus misiones. Hinata posee habilidades de todo tipo. Estas habilidades son aceleración de pensamiento, sentido universal, haki divino, manipulación de espacio-tiempo, barrera multidimensional, toda la creación, dominio de cálculo y mundo virtual. Con más habilidades, para enfrentarse a las fuerzas de Tempest, Hinata tiene un arsenal de poderes para atacar y matar a sus enemigos. Con sus habilidades únicas, usurpador, matemático y derretir corte, se vuelve un peligro extremo incluso para los personajes más fuertes. No olvidemos que ella usó esta habilidad contra Rimuru y si no fuera por Rafael, Rimuru hubiese muerto. Hinata es una espadachín que puede destruir el cuerpo astral en siete partes. Eso es todo, que se venga lo divertido. Hinata vs Rimuru. Se sabe que Rimuru ganó por Rafael, pero ¿qué pasaría si Rafael no estuviera? Sería tristemente la muerte de Rimuru, pero no solo por Rafael, sino por Chloe. Hinata había matado a Rimuru en una línea de tiempo y fue Chloe quien evitó esto viajando en el tiempo. Pero Hinata le ganaría a Rimuru si no tuviera el poder del guión llamado Rafael, porque Rimuru no se dio cuenta del golpe mortal que iba dirigido hacia él cuando Hinata lo atacó con su golpe más fuerte. Pero, vayamos a lo divertido. Hinata vs Ger. Que emocionante sería ver esto, pero recordemos arco. Ger contra Hinata sería muy injusto, aunque podría ser una batalla épica, ya que Ger es peleador de cuerpo a cuerpo y ambos son poderosos. Así que sería una destrucción masiva, ya que pudimos ver a Ger en acción y de hecho Hinata no ganaría tan fácil, pero ganaría directamente usando pocas habilidades. Esta pelea sería como comparar a un elefante y una hormiga, porque Hinata posee más experiencia en combate, pero Ger no se queda atrás, ya que él tiene buena experiencia y dominio de sus habilidades, pero delante de una Hinata tan capacitada, quedaría derrotado fácilmente. Hinata vs Gaviru. Que pelea más dura sería, veamos. Gaviru es otro que pelea cuerpo a cuerpo, lo cual sería una batalla buena de ver, pero que Hinata se llevaría la victoria muy fácil, ¿no? Pues no, 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 no. Quizás Gaviru le dé la pelea por algunos minutos, incluso más que Ger, pero terminaría perdiendo de igual manera. Hinata vs Gobuta. Esto se pone buenísimo, sería injusto que estos dos se den madrazos, sin decir que si le unimos a Ranga podría fácilmente ganar Gobuta, pero esto sería un 2 contra 1. Ahora en un duelo individual ganaría Hinata, pero también pongámosle a Ranga fusionado para que la batalla sea más emocionante. Gobuta fusionado con Ranga sería una batalla súper difícil de ganar para Hinata, y más ahora que Gobuta puede controlar el poder de Ranga a voluntad, como se dijo en el volumen 10 cuando Rimuru batalló con Maribel y Yuki. Con esta transformación Gobuta se convierte en un enemigo peligroso capaz de derrotar a cualquiera que se mete en su camino. Pero contra Hinata sería una batalla súper reñida, así que yo la daría por empate, porque no sabría decir con exactitud si ganaría ella, ya que Gobuta y Ranga fusionados son extremadamente poderosos. Yo lo declaro un empate. Hinata vs Shuna. Aquí no hay mucho que decir, Shuna posee magia sagrada lo cual capaz no funcione contra Hinata, ya que ella es usuario experto en este tipo de magia, capaz de invocar espíritus elementales para la batalla, y sería una batalla dura y difícil, pero Hinata ganaría por la sencilla razón de que Shuna no es tan duradera en la batalla, y Hinata no le daría chance a un enemigo. Esto será buenísimo. Hinata vs Zoe, con este sí que se ponen ricas las cosas. Veremos, las habilidades de Zoe contra Hinata serían perfectas para un duelo largo y duradero, Zoe podría darle a Hinata una dura batalla ardua, aunque usando sus armas más poderosas y habilidades, sería capaz de herirla y agotarla, estaría en desventaja si Hinata utiliza hechizos como la barrera que debilita a los demonios. Aún sin usar esta habilidad, Hinata, utilizando sus poderes con frialdad, dañaría gravemente a Zoe, pero no olvidemos que este la puede engañar con sus clones y esto prolongaría la batalla. Dependiendo de cómo usen sus habilidades, tienen sus pros y sus contras. Uno de ellos, Zoe, podría haberse afectado por los ataques de Hinata que hieren el alma. Con tres golpes, Zoe estaría completamente muerto, y Hinata como es una experta, no caería en una trampa tan fácil, por lo que en una batalla prolongada, ganaría a Hinata, incluso en una batalla corta, ella ganaría. Hinata vs Akuro, dos espadachines, una pelea que veo pareja, pero con unos detalles muy notables. Hinata perdería sin importar qué, ya que Hakuro es un experto espadachín, y aparte de eso, el ojo en la frente de Hakuro le da una ventaja enorme. Les explico. Cuando Hakuro utilizó esta habilidad, pudo ver fácilmente y contrarrestar los ataques de su enemigo, que utilizaba una técnica ocular que veía 300 veces más rápido todo lo que le rodeaba. Así que, podía ver los movimientos de Hakuro lentos, pero Hakuro lo contrarrestó con su ojo demoníaco, excediendo la velocidad de su técnica, y cortándole la cabeza sin que éste pudiera siquiera reaccionar. Así de rápido es Hakuro, si esta habilidad es usada en alguien como Hinata, podría morir fácilmente, pero si Hinata llega a contrarrestarla, podría ganarle. Hinata vs Shion. Esta sería una batalla súper difícil, pero con unos puntos que debemos dar a notar. Las habilidades de Hinata ante Shion serían súper efectivas, pero sería una batalla súper difícil, porque si Shion desata todas sus habilidades, le daría un dolor de cabeza a Hinata, ya que Shion ha demostrado que es bastante hábil y poderosa. Pero Hinata nunca se queda atrás. Con sus habilidades máximas, podría derrotar a Shion fácilmente, aunque Shion, usando sus habilidades únicas y definitivas, podría alargar la batalla o incluso ganarla. Contra una Shion seria, Hinata tendría que utilizar sus máximas habilidades, y aún así, estaría complicadísimo dar un ganador, ya que voy en el volumen 11, así que tú dime, ¿cómo terminaría este encuentro? Benimaru contra Hinata, esta sí que me emociona. Benimaru en todo su esplendor, sería una batalla muy pareja contra Hinata. Me atrevo a decir que aún Hinata usando todas sus habilidades, no serían suficientes para matarlo, pero quizás pueda y gane. Aunque Benimaru no se dejaría tan fácil, si usa todo su poder, podría causarle unas enormes cederas a Hinata, o incluso, si ésta se descuida, podría matarlo de una vez, ya que Benimaru no desaprovecharía ninguna oportunidad contra un oponente tan poderoso. Si Hinata invoca espíritus y logra utilizar la barrera para debilitarlo, y usa esa espada sagrada que usó contra Rimuru y su habilidad máxima, ¡Uy! Sí que lo mataría, así que ganaría a Hinata, pero, en mi opinión, es una batalla súper reñida, yo la daría empate, ustedes, elijan el ganador. Segyon contra Hinata, de aquí en adelante se ponen las cosas muy jodidas, ya que estaría súper reñido el encuentro. Verán, Segyon es el monstruo tipo insecto, que posee uno de los cuerpos más duros y difíciles de penetrar, aparte de esto, tiene un montón de habilidades que serían demasiado buenas contra Hinata, veamos, con estas habilidades, les sería difícil a Hinata dañarlo. Anulación de ataques físicos, anulación de efectos naturales, anulación de condición anormal, anulación de ataques espirituales y resistencias al ataque sagrado. Aquí, tenemos una idea clara de que Hinata no tiene ventaja alguna, pero, ¿qué pasaría si Hinata pudiera dañar a Segyon con uno de sus ataques más poderosos? No lo mataría, e incluso Segyon podría fácilmente herirla de gravedad. Ambos son peleadores cuerpo a cuerpo, así que, recordemos que Segyon tiene la ventaja en una batalla así, y definitivamente, ganaría contra Hinata, si usa todas sus habilidades. Así que, en este encuentro, doy por ganador a Segyon. El papi Diablo vs Hinata, no quiero abundar mucho en el resultado, ya que lo sabemos, así que, seamos sinceros. Diablo, le partiría la madre a Hinata, aunque no tan fácil, pero, sí lo haría. Hinata contra las tres primordiales. Perdió Hinata, fin, na, es joda. Aunque, sí perdería, pero, les diré el porqué. Las tres primordiales tienen poderes que rivalizan con los señores demonios. Hinata también, pero, las primordiales, especialmente las tres unidas, son un poder unido. Las tres juntas, batallaron contra Belgrin y lograron hacerle daño y presionarla. No olvidemos que las primordiales han evolucionado y han alcanzado un poder mayor, así que Hinata no ganaría contra ellas. En esta batalla, ganan las primordiales, primero, porque son demonios antiguos con poderes que sobrepasan a los de un humano, y segundo, porque no tienen tantas debilidades a simple vista, y si pelearían en serio Hinata, no tendría oportunidad. Hinata contra Apito. Este, sí que se pone difícil, veamos. Cuando Hinata atravesó el laberinto, no peleó con una Apito en full estado, y por esto le ganó, pero, ¿qué pasaría si Apito peleara en su estado completo? Apito, es la reina de su raza y la más poderosa. Como ella es tipo insecto, posee velocidades de ataque y una enorme cantidad de poder, ya que aparte de ser poderosa, sus habilidades la hacen aún más terrorífica. Sin mencionar que ella evolucionó al señor demonio, y esto le complicaría bastante las cosas a Hinata. Una batalla super reñida, con un final que para tristeza de muchos, perdería a Hinata. Hinata vs. Kumara. Kumara era el zorro que estuvo dominado por Clayman y fue liberado por Rimuru en el Walpulgis. Luego de obtener un nombre, sus nueve colas también fueron nombradas, así que serían 10 contra 1. Esto no es una ventaja en absoluto, porque Hinata podría fácilmente ir derrotando cada demonio y llegar hasta ella. Un combate entretenido, pero Kumara no podría detener los poderosos ataques de Hinata. Hinata batalló contra Veldora con todo, y aunque no fue capaz de ganarle, Veldora la elogió diciendo que era muy hábil y poderosa con la espada, y que sus habilidades eran grandemente destacables ante los demás. Pero, tomando en cuenta el choque de habilidades y de poder, Hinata tendría mucha ventaja, aunque no sería un combate fácil, sería una victoria clara para Hinata. Hinata vs. Adalman. Esta sí que sabemos cómo terminará, Adalman puede invocar a su legión de muertos para luchar contra Hinata, y aún así, sería un buen combate para su amigo Albert, quien anteriormente fue un espadachín del más alto nivel. Recordemos que Adalman fue derrotado por Shuna, así que Hinata ganará el encuentro contra este, pero no en una batalla tan fácil. Ahora acércate, ven que te digo algo al oído. ¿A cuántos subordinados contaste que Hinata podría ganarle, aunque no lo parezca? Esta emo podría ser subestimada, y eso sería un grave error. Así que muchas gracias a Edgar James por la maravillosa idea de este video, así que ya saben, si son nuevos, se suscriben. Si quieren apoyar a este canal, debajo está nuestro Patreon y el link de Paypal para cualquier aporte. Y así que, nos vemos en la próxima, si les quiere, y hasta la próxima. Comenten debajo cuál creen que sea la habilidad perfecta para derrotar a Hinata, y cuál subordinado podría ganarle de una vez. Así que, nos vemos en la próxima.